Muchas gracias Cristian por esta información. Los peruanos también votaron en el plebiscito. Nuestro colaborador en Santiago de Chile, Julio Vilela, nos reporta cómo se vivió este proceso tan importante para nuestros vecinos del sur. Adelante Julio. Muy buenos días Paloma, gracias por el pase desde la Plaza de Armas de Santiago de Chile. Ayer fue un día histórico. Los chilenos este domingo aprobaron con un 78.27% derogar la constitución legada por la dictadura de Augusto Pinochet para redactar una nueva carta magna después de 30 años de democracia. Casi 6 millones y medio de chilenos acudieron a las urnas a lo largo de todo el territorio, en donde se observaron en los diferentes centros de votación numerosas filas. Este proceso se desarrolló sin incidentes y teniendo los resguardos sanitarios y necesarios para evitar el contagio de coronavirus. Escrutadas el 97.1% de las mesas, el 78.27% decidió una nueva constitución, mientras que el 21.73% optó por la posibilidad del rechazo. Estos son los resultados del servicio electoral. Los resultados han sido celebrados en masa en las diferentes calles de este país. Cabe mencionar, como dato adicional, que aproximadamente 175.000 peruanos que radican en este país fueron convocados para este plebiscito. Es todo lo que podemos informar para el noticiero regional del Jurado Nacional Electoral del Perú.